Científicos de Harvard han descubierto una bacteria que sobrevive con la dieta más extraña para un ser vivo, ya que subsiste alimentándose únicamente de electricidad. Investigadores de Harvard encabezados por Peter Girgis han publicado un estudio en la revista Nature Communications en el que sostienen que una bacteria común, la Rhodopseudomonas palustris, puede usar la conductividad natural para extraer a distancia electrones de los minerales del subsuelo, mientras ella misma permanece en la superficie absorbiendo la luz de sol necesaria para producir energía. El artículo describe el proceso llamado transferencia extracelular de electrones, EET, por sus siglas en inglés, es decir, el desplazamiento de electrones dentro y fuera de las células. Lo que hemos sido capaces de demostrar es que estos microbios toman electricidad, que entra en su metabolismo central, y hemos podido describir algunos de los sistemas involucrados en ese proceso, explicó Peter Girgis al portal Science Daily. En condiciones naturales los microbios obtienen los electrones necesarios para generar energía del hierro, si bien las pruebas demostraron que la Rhodopseudomonas palustris no necesita únicamente una fuente ferrosa, ya que puede servirse de otros minerales que contienen electrones como, por ejemplo, los compuestos de azufre. Los investigadores también detectaron un gen que es fundamental para absorber electrones y sin el que las bacterias reducen su capacidad de absorción en un tercio. Genes relacionados fueron encontrados también en otros microbios en la naturaleza, lo que proporciona cierta evidencia prometedora de que otros microbios también realizan este proceso.